Te he bajado en la luna para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar pero no lo ves He cambiado de corazón para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta y no lo ves Tanto he dado aquí en la cima Mi bien no he dejado manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te dé ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si el día de la letra compro lo que pedas Yo me voy a dos pies y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Ese es mi modo de amar No tengo más para dar No tengo más para dar Tanto he dado que lastimo Mi vida he dejado manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te dé ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si el día de la letra compro lo que pedas Yo me voy a dos pies y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Qué quieres de mí! ¡Qué quieres de mí!